No hay un límite para las aventuras que podemos tener siempre y cuando las busquemos con los ojos bien abiertos. Conocido como la Perla del Pacífico, Manzanillo es un encantador municipio costero que atrae a visitantes con una belleza natural y su ambiente relajado. Con sus playas de arena dorada y aguas cristalinas, este destino es un auténtico paraíso para los amantes del sol y del mar. Hola mis queridos Carambichis, estamos desde Manzanillo, las hermosas playas de Manzanillo, ¿verdad? Así es mis Carambichis, en una nueva aventura y de nueva cuenta aquí en Manzanillo para un nuevo contenido para ustedes que disfruten junto a nosotros de esta hermosa vista de las playas de Manzanillo, Colima. Claro que sí, ya se siente el calorcito, ya se siente el dulce respirar de las olas saladas y vamos a disfrutar de esta hermosa aventura aquí en Manzanillo, pero por favor tampoco se olvide de suscribirse que es totalmente gratis, dar like y compartir este video si les gustan los viajes de los Carambichis. Así es mis Carambichis, continúen viendo este padrísimo contenido, esperando que les guste, que les encante y disfruten junto a nosotros. Ya huele a pescado, ya se nos antojan los marisquitos. Acompáñennos mis Carambichis. Vámonos chicos. Iniciamos la caminata hacia nuestra sede de hospedaje desde un punto cercano, transitando por el Gran Boulevard Miguel de la Madrid, que destaca por su nombre, precisamente porque fue el primer presidente mexicano de origen colimense. Les contamos que decidimos contratar Habitación en el Encanto Casa Boutique, a través de la plataforma llamada Booking, que por cierto es muy recomendable, sitio que nos dejó sorprendidos y muy muy satisfechos. Es importante que sepan que en realidad no es un hotel, pues no cuenta con recepción física, todo es a través de WhatsApp con el encargado del lugar, el señor Pablo, que por cierto es muy amable en su atención. En realidad no hay nada de qué preocuparse, porque al llegar a tu habitación todo está en su lugar y totalmente equipado, pues las habitaciones cuentan con aire acondicionado, camas muy amplias y cómodas. Algo atípico del lugar es que el agua para uso higiénico es de mantos acuíferos y por ende es algo salada, pero no es en realidad molesta. Además cuenta con una vista espectacular a la playa y por supuesto con su espectacular alberca. El Encanto Casa Boutique también cuenta con restaurant bar con lujo de servicio. Es un boutique con su propio estilo, con aire tu luminati, pues es esta esencia la que se percibe desde tu ingreso. Carambichis, estamos aquí ya en la habitación que está muy muy hermosa en el hotel, ¿cómo se llama? El Encanto Boutique aquí en Manzanillo, mis carambichis, está increíble. Es un lugar que no tiene recepción, pero te atienden súper fabuloso por WhatsApp y está precioso lugar. Un hotel céntrico, económico y más que nada con esta grandiosa vista nada más. Miren, vista hacia el mar. Está increíble. Vengan, vengan con nosotros. De aquí tiene su hamaca, puedes acostarte, relajarte, columpiarte, es columpiarte, perdón. Y de aquí ya nada más apreciar la hermosa vista que tiene este hotel aquí en Manzanillo. Y justo aquí tenemos la alberca, ¿verdad? Así es, carambichis. Miren, en la parte baja tienen como un espacio de bar muy tipo Tulumi Nati, que nos agradó muchísimo desde que los vimos en fotografías, en página, no es infomercial, pero en booking está increíble. Ahí les recomendamos que hagan sus reservaciones a cualquier lugar que vayan aquí en México. Así es, chicos. Así que si quieren relajarse, pasársela bien, vengan aquí a este hotel que se llama El Encanto Boutique. Así que ahorita nos vamos a poner cómodos. Primero vámonos a instalarnos. Vamos a cambiarnos para echarnos un chapuzón en la alberca y ver qué es lo que sigue aquí en Los Carambichis. Venga. ¿Qué onda, mis carambichis? Ya estamos con todo el outfit playero para disfrutar de este hermoso día aquí en Manzanillo. Sí, mis carambichis. Estamos aquí exactamente en la piscina del Hotel Boutique Encanto, que como su nombre lo dice, nos encanta. Está precioso el lugar. Ya vengan ustedes aquí en el contenido. Estamos muy, muy satisfechos con un clima esplendoroso, mis carambichis. Así es, chicos. Estamos más o menos como a 35 grados. Con ganas de echarnos un clavado ya en la alberca, mojar los piecitos en la deliciosa arena y disfrutar de este exquisito día. Así que disfruten de este video. Acomédense para que vean todo lo que vamos a hacer este hermoso día. Vamos al chapuzón. Hola, carambichis. Miren nada más lo que estamos disfrutando. Nos estamos echando, mis queridos carambichis, una deliciosa michelada con cerveza oscura aquí a pie de playa. Acompáñanos aquí de este lado que está súper, súper. Se engoló un poquito el día, pero aún así está increíble. Nos pedimos una rica michelada con clamato, salsa negras, jugo magui. Aquí en México suele llamarse michelada. Así es. Esta bebida se le denomina michelada. Y la verdad es que está increíble. Increíble. Salud. Muy impresionante. Muy bien. Miren nada más lo que está aquí en plepe de nosotros. El marecito. Mira, hay que dejarlas aquí. Vamos a dejar las bebidas aquí, chicos, porque vamos a ver si el agua está fría. Carambichis, vengan, síganme. Vamos a ver si el agua del mar está fría o está calientita, ya que como pueden ver está nublado, se nubló, porque cuando habíamos llegado estaba el sol muy, muy, muy intenso y ahorita ya está a gusto el clima, sigue haciendo calor, pero ya no tanto. Vamos a dejar el micrófono para meternos a la playa. Va a meterse Fabio a la playa, vamos a ver si no se caen. Está muy fuerte, ¿eh? Espacio, despacio, despacio. No, no hay un momento aquí. Miren. No, no. Creo que está muy fuerte. Está muy fuerte, mis queridos carambichis. Creo que nada más es el chapuzón, porque realmente sí está muy, muy fuerte la ola. Creo que está, está muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte la ola. Está muy fuerte el mar. Ya me andaba jalando para adentro. Yo creo que nada más es el chapuzón. Yo creo que nada más es el chapuzón. Me dio miedo, chicos. Pero ya, estamos bien. Mis carambichis, y una de las mejores opciones para desayunar, comer y cenar es Enuma, este gran restaurante bar que está justamente arriba del hotel Encanto. Con sus accesibles precios, gran variedad de comida y bebidas, no te arrepentirás de una gran experiencia. Apreciando la hermosura de este gran, gran, gran manzanillo que nos ofrece. Hola, 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 mis queridos carambichis. Fíjense que llegamos aquí al, a este maravilloso restaurante llamado Uma, en donde nos están preparando unos deliciosos desayunos, que es parte y servicio también de aquí de, del hotel Encanto Boutique. Que la verdad, como su nombre lo dice, nos ha encantado. El lugar está increíblemente apacible, está en un ambiente familiar, un tipo, ¿saben qué nos pareció? Un tipo Tuluminati, perdón, ese es el término. Un estilo muy Tuluminati que les va a encantar para su pareja o su familia. La verdad que es un lugar increíble, con una vista esplendorosa aquí en las playas de Manzanillo. Échense también una vuelta a este hermoso restaurante. Vamos. Mis carambichis ya nos vinieron a traer nuestro desayuno, que pedimos unos ricos waffles con huevo y tocino, y unos molletes de cochinita pibu, riquísimo aquí en el restaurante Uma. Vamos a disfrutar y quédense en este video para ver qué es lo que más nos separa este viaje. Y ya estamos mis queridos carambichis aquí degustándonos este riquísimo desayuno. Miren, yo pedí tocinito, waffles y huevo, que la verdad que está delicioso. Ya probé un poquito del tocino. Muy bueno. Además, es económico, carambichis. Nos causó mucha impresión el ver que la carta es flexible en precios, económico y además con un servido interesante. Delicioso, mis carambichis. Y mis carambichis, vamos a pasar a probar estos ricos molletes de cochinita. Vamos a ver qué, yo creo que como se comen los molletes, ¿no? Con la mano, directamente. Y... Riquísimo. Deje comentarles, no pueden hablar ustedes comiendo con la boca, pero yo sí puedo. Porque esto está riquísimo. Tiene col, llamado también como le llaman... Alcohol, ¿cómo le llaman? Le llaman repollo, alcohol. Tiene col, repollo, cochinita, frijoles, una capa de frijoles. Y tiene una capa de queso fundido, gratinado así, espolvoreado con un poquito de panela. No saben, está delicioso. Ah, y también estoy viendo que tiene... Tiene raicitas. No sé cómo se le llaman a estas. Pero está... Delicioso. Vamos. Mis carambichis, nos venimos a sentar aquí a una sillita súper a gusto. Aquí a puro pie de playa, tomando nuestras deliciosas micheladas, como ustedes pueden ver. Miren, chicos, tomándonos aquí la michelada, disfrutando de la relajación, de la paz que el océano y el mar nos pueden brindar. Cómo no se necesitan de lujos, no se necesita de ostentosidades para poder disfrutar de los placeres de la vida. Que en realidad los placeres de la vida es disfrutar y ser parte de la naturaleza. ¿Verdad, chicos? Salud por eso. Salud. Salud. Carambichis, ¿qué tal? Miren nada más qué hermosura de atardecer nos está acompañando el día de hoy. Relajándonos en esta armonía que nos da la hermosa playa de Manzanilla. Los carambichis, estamos tan relajados con este hermosísimo atardecer. Aquí en Manzanillo, Colima, estamos tan relajados que no nos hemos querido levantar de estas comodísimas sillas tipo ratán o retán, no sé cómo se llame. Pero son como de tejido y estamos muy, muy, muy a gusto, mis carambichis. Miren, así es como puede uno estar en compañía de la pareja, en compañía de la familia o en compañía de las amistades. Así es, chicos. Así es, chicos. No se necesita más, más que una hermosa playa, un asiento y un hermoso atardecer. Amigos carambichis, chequense estas hermosas, hermosas vistas de atardecer. Que nos brindan la naturaleza y las hermosas playas de Manzanillo. Vamos a continuar. Adiós. Mis queridos carambichis. Salimos a buscar algo de cenar, algo rico, algo como nos gusta, muy casero. Muy casero, muy auténtico y tradicional de aquí de México, mis carambichis. Estamos en medio del camellón para atravesarnos a la taquería acá enfrente. Eso, unos buenos tacos no se le niega a nadie. Vamos. 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 Hola carambichis. Ya estamos aquí en la taquería cenando y miren nada más lo que nos pedimos. Un riquísimo queso fundido con carnita de adobada y unos tacos de bistec o conocidos como asada. Riquísimos con un sazón tradicional que solo aquí Manzanillo te lo puede dar. Vamos a degustar estos ricos tacos y este rico queso fundido. Provecho. ¿Qué creen? Nos pedimos otro delicioso queso con la carnita asada porque el primero que nos trajeron de adobada nos encantó. No nos llenamos y por tanto pedimos otro aquí en esta riquísima taquería. Miren las tortillonas. ¿Te enseñas cómo se hace un buen taco? Claro que sí. Vamos a ver. Miren. Aquí las tortillas están recién hechas de maíz y vean el tamaño con el que cuenta. Vamos a preparar este delicioso, delicioso taquito. Me estoy quemando, me estoy quemando. Mejor voy a tomarlo aquí en el platito y voy a prepararlo de esta manera. No sé si sea lo más correcto, pero aquí en México todo lo taqueamos, mis queridos carambichis. Entonces chequen nada más. Le vamos a poner poquita más salsita. Le vamos a poner piquito de gallo o piquito de algo. Y luego entonces también cebolla de eslemara que es muy tradicional aquí en México. Miren. Wow. Y ahora sí le ponemos tantito limón. Miren que aquí todo le ponemos limón en México. Y ahora sí. Un último toque de salsa. Y miren los carambichis. Va para adentro. Vamos. Nosotros somos los carambichis. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!